El nuevo presidente de Austria es ecologista. Alexander Van der Bellen, de 72 años, intelectual y antiguo catedrático de Economía, ha ganado este domingo las elecciones presidenciales con una cómoda ventaja sobre su oponente de extrema derecha, Norbert Hofer, que rápidamente ha reconocido su derrota, aunque ha prometido que se presentará en las próximas presidenciales de Austria en el año 2022. Siempre he dicho que el ganador será un buen ganador y el perdedor será un buen perdedor. Y pido a todos los que han votado por mí que acepten que en una democracia el elector siempre tiene razón, siempre, y que al final todos tenemos que unirnos y permanecer juntos. Es de especial importancia. Una unidad a la que Alexander Van der Bellen también aspira, en un momento en el que el país está profundamente dividido desde hace un año. Quiero que cuando la gente me reconozca en la calle o en un pueblo en el metro de Viena dentro de seis años, al final de mi mandato, digan, mira, es nuestro presidente, no el presidente federal, sino el presidente de todos nosotros. El triunfo de Alexander Van der Bellen representa una especie de cambio de rumbo en una Europa impactada por el auge de los populismos. El ultranacionalista Norbert Hofer aspiraba a convertirse en el primer presidente de extrema derecha en Europa.